La pared que yo le hice, loco. Y esa maldita mierda. ¿Cómo tú ponen los nombres? Oye, el doble sí. Loco, este juego se pasa de estúpido, loco. La pared que yo le hice, 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 loco. Yo le hice, loco. La pared que 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 yo le hice, loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dámela! A ver acá. Arriba la montaña que está loco. Arriba la montaña. Arriba la montaña. A ver, toma, toma. A ver, toma, toma. Hay una a la derecha. Hay una a la derecha. Arriba la montaña. Arriba su trazo ahí a los dos. Es como ir a la montaña. Ya vamos por eso. Puedo a su casa a los dos. Paso ahí a los dos. No puedo coger la venta. No puedo coger la venta. Puedo a su casa a los dos. No estoy los chivos, pido de aquí. Fuck the fuck. No me he sido los chiquitos, ven. Yo te vi Hello De amor, déjame llamarte para atrás ahora, espérate Déjame llamarte para atrás Déjame llamarte para atrás ahora Déjame llamarte para atrás Hello De amor, déjame llamarte para atrás Yo también Empecé a decir Yo saqué el rack and lunch Yo dije yo no me voy a poner a tirar a esta gente Que mi rack and lunch Empecé a tumbar gente con rack and lunch Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a armar algo Vamos para la montaña entonces Cuarenta y yo cuarenta y dos Vamos jodido Cuarenta bebés de shotgun Vamos a armar algo Vamos para la montaña entonces Cuarenta y yo cuarenta y dos Vámonos de aquí Dime Hay un rack and lunch Hálo allá así Toby, déjalo que se pegue loco Que le voy a un rack and lunchazo Venó, me lo van para allá A lo que me va a meter fenomenal Si él se viene por ahí Por la derecha tuya En la montaña hay uno En la montaña En la montaña Voy para la montaña Voy para la montaña Que luego caiga atrás Si, si, si Ten uno más Me pario bajar de aquí Ahora, bro Si, si, ten uno más A tuya, los tres que estamos aquí Necesito ayuda aquí Necesito ayuda aquí Necesito ayuda aquí ¿Dónde que estás? ¿Dónde que estás? Adentro, al lado mío No, tengo una puerta ahí Quedan dos, quedan dos mi gente Dale por la mata, loco Quedan dos, quedan dos mi gente Dale por la mata, loco Tengo diez kilos, loco Cállate, loco Necesito balas de... Toma, ven, ven, ven Bala de cosas que tiene Loco, tengo diez kilos No, de bazooka Arriba yo creo que hay Dámela, tú tienes Dame balas, dame balas Después tengo veintisiete balas Ven, ven, ven No, no, mano, tomo un mickey Tienes un mickey Yo tengo unos mickey No, de bazooka Arriba yo creo que hay Yo tengo diez Ven, ven, toma balas Toma balas Mirio Yo tengo una bala El otro El otro El otro El otro Dame un mickey, loco Y yo, y yo Diablo, loco, tu tienes tu esa bala, loco Deja el relajo Professor La meckey, ahí El otro de droga ahí ahí estamos la vaina tócate a los dos, vamos a eso coño chequeate el stream loco como lo maté a esos dos, eso aqueroso 12 kills